Se unieron, Triple Seven, Harold el Guerrero, contra viento y marea, nos fuimos. El Guerrero apareció, mi misión, predical en reggaeton, mi canción, dirigida a mi Señor, para ti, la evangelización, no hay temor, no es mi Cristo ya venció, el sazón celestial y como no, here we go, otra más para mi Dios, no te me quedes, que la fiesta comenzó. No te detenga, no te me ofenda, si ya está claro Cristo es quien me ofenda, ahora despierta, y aférrate a la promesa, si no se ve que en mi Cristo te dio tanto y te deja, si tú creces Jesucristo te he juzgado las penas, hoy que vamos contra viento y marea, levanta tu mano, ve y gana la pelea, hoy que vamos contra viento y marea. Manos los guerreros te lo dicen sin pena, hoy que vamos contra viento y marea, levanta tus manos, ve y gana la pelea, hoy que vamos contra viento y marea. Y ahora de yo a la paz se van las penas, un fuego corre dentro de mi pena, la cadena se rompe de forma ligera, caral, la corona esa es la carrera, pero rapidito que el tiempo se aligera, Dios será el guía que su pueblo libera, levanta tu bota un grito de guerra, con esta canción se rompe cadena, mi Cristo aquí está y la gloria se lleva, ya no hay excusa, levanta tu bandera. Somos los guerreros que rompen los esquemas, porque siempre iremos contra viento y marea. Seguimos, paramos, pues levanta tus manos y adoro es soberano. Seguimos, paramos, te traigo el mensaje que con Cristo ganamos. Seguimos, paramos, pues levanta tus manos y adoro es soberano. Seguimos, paramos, te traigo el mensaje que con Cristo ganamos. Porque vamos contra viento y marea, levanta tus manos y ve y gana la pelea. Porque vamos contra viento y marea. Yo, yo, ya tú sabes. Contra viento y marea, porque confiamos en Jesucristo y eso que no lo hemos visto. Carole el guerrero que viene sin miedo, acompañado del verdadero.